Hola Pabona, ¿cómo vas? Soy yo, Otario el Boliviano. Ya sé, necesitas ponerte a la almohada porque vas a desfenestrar a la almohada viviente. ¿Cómo sabes eso? Veo los videos. ¿Qué? Bueno, necesito las medidas. Acercate un poco más. Bueno. Niki, Niki. ¿Qué haces? ¿23 centímetros? Estás en el ranking, bro. ¿Qué? En resumen, tenés un talento oculto que deberías aprovechar. ¡Oca! Pensé que ibas a confeccionar una prenda, ¿no? A remangarte. Disculpa, amiguitos, se me cansaron las manos. Conformate con esta camisa de stock. Me estás dando mucho material para hacer fanfics de R34. ¡Fachero, facherito! Ahora me tenés que pagar. ¿Cuánto te debo? Un litro. ¿Y qué método de pago? Vía anal. Disculpa, no entendí. Un litro de leche por el ordo. ¿Vero? I want to be the bottom. ¿Qué querés que toque el botón? ¡No! ¡Ay, la cocha! Acabas de iniciar el juego. ¿Qué juego? El que te prende el pito fuego. ¡Oh, maldición, hermano! Creo que me van a dejar temblando. Elige una opción. ¿Qué es polución, polución? Has elegido polución, polución. Ahora que no te queda semente voy a tener que rellenar. ¡Por favor! ¡Todo menos por el chiquito! ¿Qué? El churrasquito. No te preocupes, Talio. Sabía que me iba a salvar. Hoy, luego de tanta morriña, decidí ser un peregrino más de esta efímera taraxia. Y con abundante alboroso puedo disociar entre lo hacendrado y la calígine que conlleva las óbices de mi existencia. Hoy soy la vida y la muerte. La muerte y la vida. Pergueño haciéndome desentrañar como rocín volcánico o un leporino de las llanuras más espesas. De su etudo por el cenáculo, pero entre zozobra llega la ablusión. Polución, polución. Estamos perdidos. ¿Conoces el sable africano? No, pero una vez vi como mi abuela hizo un perrito caliente sudafricano chileno. ¿Qué es eso? Básicamente cuando te hacen caca en la pija haciendo que parezca un hot dog con chili. Rico. Creo que hice que se te pare el amigo. Gracias por cooperar con la garchada que te voy a pegar. Hoy no es el día, querida. Conozco ese truco. ¿Qué? Tu padre hizo lo mismo. ¿Y acaso que conozcas el truco aporta algo a la trama? No, la verdad que no. Y sos una pelotuda entonces. Flaco, ya que no voy a ser capaz de rellenar tu cola, al menos tenemos que rellenar el capítulo con diálogos para hacer que dure más. ¿No te das cuenta? Capítulo. Diálogos. Realmente no te das cuenta. ¿De que estamos siendo grabados en todo momento y formamos parte de una serie? No. ¿No te das cuenta de quién está atrás tuyo? Sí. Almohadín. Mucho peor. ¿Qué? El secuaz de Almohadín. No puede ser verdad. Para que el malo pueda infiltrarse, necesita un compinche que lo respalde haciéndose el bueno. Antes que tire el sello me va a secuestrar. No funciona tu sello. ¿Dónde se fue? Tu artefacto era lo último que necesitaba Almohadín para acabar con el sótano. Pará. ¿Ya no me tenés que sacar los poderes? Nah. Sos inservible. Sí, vamos, carajo. ¿Qué? Qué lindo es tener una vida sin obligaciones ni dolores rectales. Flaco, te vas a cagar muriendo porque todos los cimientos van a ser derribados. No puede ser. ¿No escuchaste a Tolio? Sí, pero lo que me contó me entró por un oído y me salió por el otro. Como la huasca de caballo que te tiraba a tu tío a las 3 de la mañana. Además, cuando quiero puedo volver a preguntarle. No lo creo. ¿Qué? Tulio Random, Telio, Tolio y Tilio ya fueron absorbidos por Almohadín. ¿Y el otro Tulio? Me parece que todavía no te explicaron cómo funciona la lógica de los dos Tulios. No. En resumen, Tulio Random es el original. Y Tulio Taciturno es el recipiente backup que conecta lo celestial con lo terrenal. Es muy complicado de encontrar porque está encerrado en algún lugar recóndito del sótano. Así que atacamos el asunto de raíz secuestrando a Tulio Random. Perfecto, todavía me queda un hermano con el que practicar incesto. Bueno, en poco van a arrepiar todos igual. Entonces me apuro para encontrarlo y pegarle una buena desparramada de chele. ¿No vas a hacer nada para detenernos? ¿Por qué decidís ayudar a Almohadín? Todos los jueves me quita la pelusa del ombligo, gratis. Maldición. Iba a hacerte reflexionar, pero veo que tus razones son muy lógicas. Te lo pregunto de nuevo. ¿No vas a hacer nada para detenernos? Recién intenté evangelizarte y no pude. ¿Era mi última carta a jugar? Esperaba más de vos. Placa, llegué hace unos días nomás al sótano. Y ya me la rebajan. ¿Cómo? No vengo de esta dimensión. No soy el talio que todos conocen. Caíste en la trampa. ¿Qué trampa enfermo mental? No soy a quien buscaban. Por lo tanto, la cinta que me robaron no le sirve para nada. Al contrario. El talio verdadero abusó tanto de la cinta que la tuvo que desechar porque caducó. En cambio, vos la usé un par de veces nomás. Tiene tanto poder almacenado que con ella almohadín podría destruir incluso hasta la dimensión de la que venís vos. Estoy hasta las patas. Patas con onicomicosis. Cagué fuego. Y eso que no te metí la tula. No voy a dejar que destruyan el tulioverso. Lo juro. Suerte, papi.